Corran que viene la lava Que ya esta subiendo Por aqui abajo por aqui abajo Suben 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 Vale estamos a salvo creo que ya no sube mas eh No sube no chavales que no sube Si sube si sube Corran Por aqui por aqui por aqui por aqui Venga venga El raptor aqui ya esta ahi Vale No podemos No podemos No podemos Si los compas corremos peligro El dia de hoy raptor y yo invictor Nos tendremos que pasar todo este parkour Hasta la cima sin que nos pille la lava Y si la lava sube muy Rápido cada vez mas Tendremos que pasar por el espacio Donde no hay gravedad Por el ardiente nether y hasta por el end La supervivencia de los compas depende De que raptor y yo superemos este parkour Lo podremos pasar sin morir quemados Por la lava Por la lava ha muerto Creo que ahora saludamos tu y yo Tio Por donde es ahora En invictor frito Ya hemos perdido un compañero no quiero perder al otro Raptor que haces Por aqui Por aqui es aqui Vale 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 bien bien raptor Lo estamos haciendo Tenemos que llegar al lado mas alto Tengo que llegar al lado mas alto de todo Vale sigue subiendo Sigue subiendo Cada vez si estamos mas arriba Que no que no Que cada vez no estamos mas arriba Estamos en el mismo lao que antes No estas robando nada Tu 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 no nos podemos jugar Vale creo que tenemos que llegar ahí eh Voy 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 Nooo Me he chocado ¿Dónde es? No la puedo liar Vale está ahí está ahí No puedo fallar Vámonos Sube subiendo Para adelante ¿Dónde va a ser? Vale vale ¡No te pones! ¡Ay dios mio! ¡Corre! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente, todo estas suman! ¡Vale buena, buena, buena! ¿Cómo te dices? ¡Como te hace esto?! Vale lo dije ¡Vale estamos subiendo! ¡Vale está caliente! ¡Vale está caliente! ¡Hace donde! Sigue subiendo, sigue subiendo Súbete las nubes, ¡Súbete las nubes! ¡Oye! Oye, no voy a subir la lava ¿No? No creo que sí que subes Si creo que creo que ya se quedaba bajo en el invierno Si se quedaba ahí no hay que pensar como la lava hay que pensar como la lava y no llegará nunca aquí la casa bien destacar la madera se va a quemar no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar podríamos irnos al espacio victor al espacio creo que no voy a llegar a ningún lado no me sé pasar esto como vio para los víctores y que la lava está cerca lo tengo lo tengo lo tengo y ahora donde no mira que hay un bloque esto que es a ver a otra vale vale darle habitación de habitación ahora 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 vale subí arriba subí arriba bien de aquí a este planeta y estamos en el espacio es verdad como podemos respirar aquí buena idea da igual es que en realidad lo que importa es que no nos pille el fuego sabes hola que bueno eres el espacio de granidad no hay gravedad hola 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 en serio pues yo si tengo la gravedad oye lava a preferir que estuve de los bloques dando a bloques rato y ahora mucho más rápido que antes ay dios mío si antes ya la diferencia pero no la veo vale si no la vemos es buena señal estoy subiendo todos los planetas yo no creo que la lava venga hasta acá El espacio tú crees que no va a llegar creo que si no Uah oye Tienes que usar la misión Que volver a bajar No hay que volver a bajar hay que venir de aquí aquí oye en cuanto veamos la lava nos va a reventar El mega salto a la tierra No, no llegué No lo he hecho Rápido, rápido, rápido Una tierra Ahora si Vale Estamos en la tierra Pero hay que salir rápido porque se va a poner en llamas Me acabo de tirar de algo La tierra es hueca Es verdad El viaje al centro de la tierra no tiene mucho sentido No, no, no Y parece que ya puedo, ya puedo respirar Se va Es muy difícil hacer un parkour en el espacio Pero ya hemos salido, parece que ya puedo respirar Y la lava no viene No, la lava no nos sigue, estamos muy arriba Cachica viene, y viene de dos en dos Y viene de dos en dos Hay que bajar por aquí No hay que bajar, no hay que bajar Vamos Víctor, aquí Los bambú, tu sigue los bambú El camino del bambú Es el camino japonés Quieres aprender el camino del bambú Si Entonces yo soy tu maestro No me lo creo tío, pero claro, tu eres un pro Yo no se como se hace Vale, 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 creo que si que lo voy a conseguir eh A ver Vale, ya veo que, ah vale Hay como un hilo eh Claro, por eso te puedes subir arriba de la... No No, Víctor Viene la lava Víctor que la lava está cerca Víctor que la lava está cerca De tres en tres, de tres en tres Estamos tontos Vale, vengo aquí No, estamos raptors Tío Es lo mismo, ¿no? Aquí no se van a conseguirme Corre ¿Qué es esto? Al árbol Al árbol No, no, no Que he caído Que he caído Viene la lava Viene la lava Viene la lava Corre Víctor Corre Víctor, dime que no... No ¿Qué pares? Un poco imposible Un poco imposible Corre Chube Por aquí Bien, bien Víctor Sube Sigue subiendo 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Por qué no morir? ¿En qué momento decidimos que esto era buena idea raptor? ¿Por qué nos metimos en esto? Hay mucho lava ahí está Jordi Esto está muy caliente La verdad que podría ser hasta huevos fritos Solo dejándolo aquí Te vienes por aquí Y luego llegas aquí Y está No puedo Ah vale, de aquí a aquí sí Claro, es lo que te decía De aquí, de aquí, de aquí ¿Y de aquí dónde? Ahí, de aquí, de ahí No, no, allá, 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 allá Pero que me voy a dar en la cabeza Vale, buena No te hagas Vale, salta al siguiente Que sube la lava Salta al siguiente Tío, esto es muy difícil ¡Vamos! ¡¿Cómo vas esto?! ¡Esto de arriba! ¡Esto de arriba! ¡Me está todo! ¡No me quiero que vaya el culo! Es que lo estás haciendo perfecto Ya estamos saliendo del nether Estamos en el nether ¡Estamos en el nether! ¡Estamos en el nether! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya sube el dracón! ¡Ya sube el dracón! ¿Dónde me senté? ¡Vale! ¡Por aquí! ¡No! ¡Es difícil subir esto! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está aquí está aquí! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hace aquí! ¡Esto está muy difícil! ¡Esto está muy complicado! ¡No, no lo tengo! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Ya lo tienes! ¡Vale! ¡Y ahora me senté aquí! ¿Vale? ¡Y ahora me senté aquí! ¿Vale? ¡Y ahora me senté aquí! ¡Bien! vale hay un slime deja la presentante en cosas raras lo tengo mira 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 lo tengo loco que sube que sube salta mas salta mas salta mas vale 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 lo tenemos raptor estas? arriba tuyo yo me tengo que seguir sentando aqui o que pasa hay destinos peores que la muerte me imagino donde me senté la acabo de ver que viene que voy a morir aqui estoy demasiado joven para morir vale aqui me tengo que sentar ahi vale buena soy un experto sentandome vale la tengo pasamos pero si es imposible vamos no vamos no estamos yendo de led no de led es que estamos tan nerviosos que ni siquiera sabemos donde estamos es que no quiero que me pegue que viene de 4 en 4 la lava loco que viene de 4 en 4 vale vale no se ni me importa creo que nos vamos a convertir en pollo frito oye vale de aqui a aqui nunca quise ser rios nunca quise ser rios vale y ahora estamos como una ciudad de lente ah pero esto es mas facil tu bueno vale buena buena lo tengo te tienes que poner la esquina ahi 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 no lo hagas vale la esquina perfecto ahora te activo ahora te activo ahora salta 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 un chaval trabajo en equipo continuas en ti continuas en ti pero voy a necesitar trabajo en equipo vale lo tengo si si raptorito tu ayuda porque si yo lo abro no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo ahí esta es verdad pero que vas a morir por mi corre ven a la lava ven 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 vale lo tengo pero esto que es yo quiero salir de aqui hay agua hay agua estamos en el fondo del mar pero como hemos llegado aqui si esto tenia que ser cuanto queda para subir queda mucho hay que ir rapido pero por donde hay que ir estos laberintos osea si no me muevo por la lava me muro ahogado como va hay que respirar tenemos que salir de aqui ay dios mio nunca se me dieron bien los laberintos nunca se me dieron bien los laberintos por ahi por ahi va bien por ahi va bien por ahi van bien aqui aqui mira para arriba oye pero si la lava sube aqui osea la para no el agua se convierten en siriana creo que esto no va asi vale 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 perfecto y ahora como nos vamos de aqui vale 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 no no la he cagado la he cagado la he cago corre 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 es de de 4 en 4 vete aqui vale lo tengo estamos pasando otro portal Sube la lava por aquí creo eh no 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 ibas bien no no estamos yendo mal por este lado ¿estas seguros que era por aquí? No, 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 ahora es por abajo, ahora es por abajo Por acá Vale, sube, sube, sube A ver, eh Hola, que pro Seguro que es por ahí Sí, segurísimo No, sí Sí, 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 yo creo que sí, eh Vale, pero ¿cómo ha llegado ahí? Baja Hay que quedarse En la madera Vale, y ahí Hola, hola, que pro ¿En serio? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Súbete a las herederas ¡Voy a las herederas! ¡Voy a las herederas! ¡Voy a las herederas! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uy, Dios mío! Bueno, tenemos, lo tenemos Ya casi salimos del del ¡Ah, por aquí! ¡Ah! Por aquí, por aquí, por aquí Buen raptor Buen raptor Y ahora, de aquí ¡Aquí! ¡Vámonos de aquí! Vale, vale, lo tenemos, eh Estamos en el siguiente No, otro nether ¡Nether azul! ¡Nether azul de Enderman! Espero que vaya el Enderman Y así que me cago ¡Me cago! Ya perderíamos, perderíamos automáticamente ¡Hulo! ¡Loco, loco, loco! ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto! ¡Somos unos pros! ¡Somos unos! Ya es que... ¡No malo! De aquí salimos graduados como los mejores en el parkour de Minecraft Como mínimo, como mínimo O sea, yo creo que... ¿De aquí a dónde? Seguro que es por ahí arriba Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, raptor ¡De aquí a aquí! ¡Dios! ¡Vale, buena, buena! ¡Somos unos malditos genios! ¡Somos unos malditos genios! ¿Tú no, no? No, no ¡Corre! ¡Ah, pero mira! ¡Se sube por aquí! ¡Nos lo hemos pasado ya, eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Ya lo tenemos? ¿Lo hemos terminado? ¡Hemos casi terminado porque de aquí vamos a la zona del nether! ¡Aquí ya sí! ¿Dónde estamos? Estos son de los nuevos nether que hay Sí, pero este salto, ¿esto es posible? ¿Cuántos bloques hay aquí para saltar, loco? ¡Tú confía en ti, en tu salto! ¡Confía en el poder! ¡Hola! ¡Vale, vale, buena, buena! ¡Confío, confío, confío! ¡Nunca había saltado tantos bloques de golpe! ¡Ay, Dios mío! Eh, raptor, creo que nos tenemos que dar prisa porque está subiendo la lava ¡Corre, loco! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí hay problema! ¡Aquí sí hay problema! ¡Tú cuidado! ¡Perfecto! ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¡Yo no veo ningún problema! ¡Nos queremos y morimos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde es? ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale, veo un hielo! ¡Veo un hielo! ¡Este es el final! ¡Veo el final! ¡El hielo! ¡Estamos en el hielo de hielo! ¡Uy! ¡Claro! ¡El hielo es lo único que nos puede salvar! ¡Pero también esto es muy difícil! ¡Que está viniendo, raptor, rápido! ¡Rápido! ¡Estoy escuchando la lava! ¡Estoy escuchando la lava! ¡Aaah! ¿Cómo hago este salto? ¿Cómo? ¿Este salto? Vale, creo que desde aquí hay que ponerse en la alquina ¡Y así, 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 así! ¡Vale, tengo! ¡No, creo! ¡Lo tenemos! ¡Lo pasamos! ¡Rapto, sube, sube! ¡Que te va a matar! ¡Que ahí sí que llega! ¡Que sigue subiendo! ¡Nos hemos salvado! Con esto llegamos ganado ¡Que no nos hemos salvado! ¡Que no nos hemos salvado! ¡Aaah! ¡No, se puede! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El hielo después de todo! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!